Comienza el encuentro con la patada inicial de parte de Pumas Azul. Segunda y la misma 10 por avanzar en la yarda 20 del campo de Pumas Acatlán. La carrera con el número 10 por el centro, logra quitarse dos tacleadas, pero es detenido en la yarda 35 del campo de Acatlán. Excelente jugadora del número 10, que logró llegar a primera y diez un poco más. Tercera y uno en la yarda 31 del campo de Pumas Acatlán, jugada escopeta. El correo va a que se hace la personal, logra conseguir primero y diez y unas seis yardas de más para su equipo. Primero y diez de Pumas Azul en la yarda 21 del campo de Pumas Acatlán. Los hombres de la derecha, jugada con el número 22, logra conseguir el primero y diez y dos yardas más. Punto extra para marcar un punto para la escuadra de Pumas Azul. Parece que él juega trampa. Lanzó un pase, pero no es completo. El marcador seis para la escuadra de Pumas Azul. Cero para la escuadra de Pumas Acatlán. Cero para la escuadra de Pumas Acatlán. Segunda y tres para el equipo de Pumas Acatlán en la yarda 43 del campo de Pumas Azul. Nuevamente, posiciones dobles. El correo va a que parece que es un pase. Pase rápido para el número 13, pero es detenido por el número 3 y 34 del escuadra de Pumas Azul. Logra conseguir el primero y diez. Este es el adiós más siete por avanzar en la yarda 36 del campo de Pumas Azul. Formación dobles. Parece que es un fútbol. Es recuperado por la escuadra de Pumas Azul. El número 81 recupera la bola para su escuadra. Primero y diez en la yarda 43 del campo de Pumas Azul. Puebla que hace un engaño con su corredor, puede decir de correrla. Fue detenido por la línea de Pumas Acatlán. Le va a conseguir dos yardas para su equipo. Segunda y ocho. En la yarda 45 del campo de Pumas Azul. Corredor va al número 4. Sigue lanzar su corredor 22, pero pase es incompleto. Momento, parece que es un fútbol. El número 78 puede recuperarla. Llega a touchdown. Número 78 anota después de un fútbol. Un terrible error de Pumas Azul. Pon el marcador 6-6 en este momento. ¡Vamos! 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 Segunda y la doyera... Segunda y la doyera... Tercera y catorce Es un fútbol Número cuatro logra levantarla Pero es detenido atrás de la línea Un error de Pumada Azul Les cuesta algunas yardas Por lo que tendrán que despejar Cuarta de largo yardaje para la escuadra de Pumada Azul Despeja, número 96 patea Recibe el número 10 Se quita dos tacleadas Pero es detenido Primer 10 de Pumada Azul En la yarda 40 del campo de Pumada Azul Desseguida será el número 10 Corre por fuera Pero es detenido por el número 74 Consiguiendo así solo una yarda Es tercera y 11 por avanzar En la yarda 39 del campo de Pumada Azul Formación dobles Correback se prefiere para lanzar No encuentra ningún receptor y es detenido Acostándole así Tres yardas a su equipo Para que entre Cuarta oportunidad Tenemos cuarta oportunidad Formación doble Escopeta Parece que se la está jugando Correback perfila Lanza pero es incompleto Ese pase que iba para el número 13 Pero no logra detenerlo Es cuarta y 10 Para la escuadra de Pumada Azul Debido a un castigo En la yarda 39 del campo de Pumada Azul Formación dobles Escopeta Movimiento el número 2 Es reversible Correback se prefiere para lanzar Fue detenido Primera y 10 en la yarda 21 del campo de Pumada Azul Carrera con el número 22 Es detenido Lograrán así una yarda para este equipo Mientras segunda oportunidad Tercer hay 7 por avanzada En la yarda 19 del campo de Pumada Azul Jugada dobles Número 4 Corre el lado izquierdo Pero es detenido por el número 79 Logra algunas yardas Corte y 6 por avanzar Lo que pasa es que el equipo de Pumada Azul decide patear Y la patada es buena Consiguen 3 puntos Podrían decir el marcador 8 Pumada Azul 9 por la escuadra de Pumada Azul 1.10 en la yarda 48 del campo de Pumada Azul Formación dobles Movimiento número 10 Parece un castigo Offside De Pumada Azul De Pumada Azul De Pumada Azul De Pumada Azul Primera y 15 Movimiento el número 10 Es detenido por el número 37 Constándole así algunas yardas a su equipo Desde el largo yardaje Estamos en la yarda 37 del campo Pumada Azul Formación dobles Escopeta Se perfila el coreback Logra lanzar Un pase largo Parece que es completo Dice el árbitro Que es incompleto Primera y 10 en la yarda 35 del campo de Pumada Azul Formación trips Del área izquierda Número 4 Subir para lanzar Sub pase corto Pantalla Número 22 Logra avanzar Consigue el primer 10 Y un poco más Primera y 10 De Pumada Azul La yarda 46 del campo de Pumada Azul Número 4 Pase corto para el número 26 Logra quita Es una taquillada Pero no es suficiente Es detenido Sin lograr ningún avance Entrará a segunda oportunidad En la misma yarda Cuarta y 11 Por avanzar Ya llegaba a 45 Se prepara para el despeje Luego hay una bola Pero Logra despejar Número 9 la recibe Listo para correr Decide irse por la banda Llega hasta la yarda 40 De su mismo campo Primera y 10 de Pumada Azul En la yarda 40 Formación dobles Es un fútbol Tenemos quien tiene la bola Es posesión de Pumada Azul Excelente jugada Que recupera la bola Dándole así a su equipo Un buena posición de campo Primera y 10 de Pumada Azul Después de esa gran jugada De fútbol En la yarda 39 En el campo de Pumada Catalan Formación dobles Correbacks Y el lanzar Un pase largo Pero es Casi interceptado Por el número 9 Ese pase iba En dirección Al número 11 Pero no llegó A su destino Ya nos damos Esta segunda mitad Con la patada inicial De Pumada Azul La patada larga Recibe el número 21 Sigue correr por el centro Se quita una tacleada Y consigue hasta la yarda 45 De su propio campo La yarda 45 Empieza la primera y 10 Con la Pumada Azul Segunda y 9 Con la escuadra de Pumada Azul Número 4 Es ir a hacer la personal Es detenido No logra ningún avance Entrará Tercera oportunidad Tercera oportunidad Y 9 Por avanzar Número 4 Es ir para avanzar Es interceptado Por el número 2 Consiguió así La posición Para Pumada Catalan Excelente Jugar al perímetro De Pumada Catalan Que consigue su posición Quitando así De ninguna Posibilidad De notación Para Pumada Azul Es segunda y 6 Por avanzar En la yarda 7 Del campo De Pumada Zacatlán Formación profesional Cerrado a lado derecho Otra vez Con el número 10 Lo va a acarrear Un poco más Consigue algunas Dos yardas Para su escuadra Tercero y 3 Por avanzar En la yarda 10 Del campo De Pumada Zacatlán Juega profesional Un engaño De reversa Pero Se la entrega Al número 10 No logra Ningún yardaje Entrará Cuarta oportunidad Primero y 10 De Pumada Azul En la yarda 46 De su mismo campo Número 4 Pase rolado Pero Sin completo Este pase Queda para el número 26 Es tercero y 4 Por avanzar La yarda 46 Del campo De Pumada Zacatlán Una zona Para el número 22 Pero es detenido Igualmente Por el número 68 No consigue lograr Primero y 10 Entrando así Cuarta Oportunidad Primero y 10 De Pumada Zacatlán En la yarda 38 De su mismo campo De su mismo campo Juega profesional Cerrado de derecho Se le entrega El número 10 Cerra los huecos Sale por fuera Consigue llegar El primero y 10 Es segunda y 3 La yarda 20 De el campo De Pumada Azul Número 12 Decide correr Por el centro Es detenido Por el número 81 Pero consigue El primero y 10 Primero y 10 En la yarda 15 Número 12 Decide correr Es detenido No logra ningún yardaje Para su equipo Cuarta y 15 Por avanzada En la yarda 20 Parece que el equipo De Acatlán Decide despejar Una patada De punto extra Y es Vallada Fallada Este gol de campo No se logró Dejando así El marcador Del mismo modo 9 para Pumas Azul 8 para Pumas Acatlán Primero y 10 En la yarda 20 Y a la 30 Bueno, 22 Decide correr Ese por la banda Es detenido La yarda 45 Y consigue El primer y 10 Y cinco yardas más El primer y 10 En la yarda 45 Del campo De Pumas Azul Es la entrega Para el número Una carrera Una carrera El número 21 Que logra cinco yardas Para esa escuadra Parece que Un castigo En el terreno Es un foul personal El número 69 Y nueve De Pumas Acatlán Y costará cinco yardas Son diez yardas De castigo El primer y 10 De Pumas Azul En la yarda 35 Al campo Al campo De Pumas Acatlán Número cuatro Se prefiere para lanzar Es un pase largo Al número tres Es incompleto Buena cobertura El número 17 Y logra Que no se pueda conseguir Esa recepción Según De la misma Dios por avanzar En la yarda 35 Del campo De Pumas Acatlán Número cuatro Un engaño Pero decide correrla Solo Solo consigue una yarda Entrará Tercera oportunidad Tercera y nueve Por avanzar En la yarda 34 Del campo De Pumas Acatlán Pasión dobles Número cuatro Engaño Decide correr Se quita algunas Tercera Pero Detenido Después de tener Seis yardas De acarreo Cuarta y cuatro Por avanzar La yarda 30 Del campo De Pumas Acatlán Número azul Decide jugársela Para conseguir El primer y diez Número cuatro Se prepara para lanzar Un rápido adentro Para el número once Pero Es incompleto Demasiado bajo Ese pase Es primer y diez Para la escuadra De Pumas Acatlán En la yarda 30 De su mismo campo Pasión doble Es escopeta Número doce Lanza el número trece Rápido Un pase rápido A uno stop Sigue corriendo Y logra Primero y diez Primero y diez En la yarda 46 Del campo De Pumas Acatlán Otro pase Pumas Acatlán Una escuadra afuera Que es incompleto Que es incompleto Ese pase Iba demasiado adelantado Es tercera y diez Por avanzar La yarda 46 Del campo De Pumas Acatlán Número doce Va a lanzar Es un pase largo Para el número nueve Pero es incompleto Excelente cobertura De número cinco Que evita Que el pase sea completo Entrará cuarta Oportunidad Cuarta y diez La yarda 46 De campo Pumas Acatlán Se la va a jugar Pumas Acatlán Fueback solo Es un pase al centro Pero es interceptado Por el número cuatro Primera y diez De Pumas Acatlán La yarda 35 De su mismo campo La carrera número cuatro Por el centro Lo va a conseguir Siete yardas Para la escuadra Detrás y segunda oportunidad Es segunda y tres Por avanzar En la yarda 47 Del campo De Pumas Azul Otra vez con el número cuatro Consigue el primero y diez Es primero y diez En la yarda 47 Del campo De Pumas Azul Número veintidós A los controles Un centro largo Pero Es un pase Un rápido adentro Pero ese pase Y va muy abajo Segunda y diez La carrera número veintidós Es detenido Por el número doce Y cuesta una yarda A Pumas Azul Tercera y once Por avanzar En la yarda 45 Del campo De Pumas Azul Número cuatro Engaño con el número veintidós Es un pase Excelente recepción El número veintiséis Una escuadra afuera Logran así el primer y diez Para el equipo De Pumas Azul Primer y diez En la yarda 42 Del campo De Pumas Acaplán Número veintidós Tiene la bola Consigue Cinco yardas Para su equipo Un castigo En el terreno Es un holding El número cincuenta y nueve De Pumas Azul Es primero El largo yardaje Por avanzar Un centro muy alto Número veinti Número cuatro Lanza pero Pase atrasado Para el número veintiuno Segunda y largo Por avanzar Para la escuadra De Pumas Azul Se la entrega Al número cuatro Busca el hueco Corre pero Consigue pocas yardas Es detenido Por el número Cuenta y seis De la escuadra De Pumas Acaplán Tercera Tiempo fuera De Pumas Acaplán Es tercera Y largo yardaje Por avanzar Un más azul Número cuatro Engaño Pero si es de la personal Consigue el hueco Sigue corriendo Se quita la tacleada Dos tacleadas Sigue corriendo Número cuatro Finalmente detenido En la yarda 12 Del campo De Pumas Acaplán Es primera y diez De Pumas Azul En la yarda 14 El campo De Pumas Acaplán Tiempo fuera Si un tiempo fuera Pedido por Pumas Acaplán Es primera y diez En la yarda 14 De Pumas Acaplán Número 22 Macarreo Consigue solo una yarda Para Pumas Azul Punto extra Punto extra de Pumas Punto extra de Pumas Y es bueno Punto extra de Pumas Punto extra de Pumas Pumas Azul 8 Para Pumas Acaplán Punto extra de Pumas 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 Después el castigo es un primero y 10 En la verdad 50 para Pumas Acatlán Es un pase interceptado Por el número 24 Dejando así Sin posibilidades para Pumas Acatlán Será posición para Pumas Azul Así finaliza el encuentro 16 puntos para Pumas Azul 8 puntos para Pumas Acatlán Llevando así a Pumas Azul La siguiente semana a la final Contra Búhos IPN En este mismo campo Y termina el encuentro Miremos la próxima semana a la final De parte de Brave Pro Eso es todo Muchas gracias Hasta la próxima